¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.849 de hoy, 16 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra! El número ganador es el 7, 2, 4, 3. Repito, el número ganador es el 7243. Felicidades a los ganadores, juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!